EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Me da mucho, mucho, mucho gusto volverlos a ver. Y les envío un abrazo fuerte desde aquí, desde EDUCA BOLIVIA. Para todos los niños que me están viendo allá en los diferentes departamentos de nuestra hermosa Bolivia. No se olviden, a todos nos están viendo seguramente desde CHUQUISACA, OURURO, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, LA PAZ. Sí, en LA PAZ también hay muchos niños que nos ven. También en Santa Cruz, Pando, Beni, a todos los niños, no quiero olvidarme de nadie. A todos los niños les mando un beso y un abrazo de oso para ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre los sonidos iniciales de una letra, de la primera letra del alfabeto. ¿Ustedes conocen el sonido de la primera letra del alfabeto? Vamos a conocer a través de una canción y también vamos a jugar a buscar objetos que empiecen con esa letra. Pero antes vamos a cantar nuestra canción. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestra canción? Vamos a mover nuestro cuerpito. Camisaraki, camisaraki, guauanacás. Camisaraki, camisaraki, guauanacás. Ahora ustedes. Gua-li-qui-a-ti-chiri, gua-li-qui-a-ti-chiri. Camisaraki, camisaraki, camisaraki. Muy bien. Sé que me han respondido desde sus casas. Muy bien, niños. Excelente. Lo hicieron muy bien. Ahora nuestro contenido de hoy. ¿Qué será? Los sonidos iniciales de la vocal A. ¿Y qué aprenderemos hoy? Vamos a identificar los sonidos iniciales de las palabras También vamos a promover el inicio de la lectura de la primera vocal con palabras cortas Vamos a fortalecer el lenguaje oral por medio de diferentes estrategias metodológicas Niños, ¿a quién creen que le traje? A ver, ven, ven, ¿dónde estás? Ah, aquí está, le traje a la vocal A, a la primera letra del abecedario No quería venir, estaba muy asustada, decía, ay no, no quiero ir a Educa Bolivia Pero le traje, le convencí y aquí está la vocal A Ahora vamos a jugar Mientras yo canto, también voy a buscar acá palabras que empiecen con la vocal A Ustedes en su casa busquen palabras o objetos que empiecen con la vocal A Recorran todos los rincones de su casa y busquen objetos y vamos a ver quién gana, ¿sí? Vamos a jugar ustedes y yo Vamos con las primeras tres palabras que encontré Avión, agua y amarillo Con la A se dice avión Con la A se dice agua Con la A se dice amarillo Uy, qué de cosas con la letra A Muy bien, lo han hecho muy bien niños Y hoy han encontrado tres palabras A ver ustedes cuántos han encontrado Sigan buscando Yo voy con las siguientes tres palabras Que dice ancla, anillo y arcoiris Con la A se dice ancla Con la A se dice anillo Con la A se dice arcoiris Uy, qué de cosas con la letra A Muy bien niños Tres palabras más, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos ya van? Vamos con otras tres palabras que yo encontré acá Dice arpa, araña y avestruz Vamos con la música Con la A se dice arpa Con la A se dice araña Con la A se dice avestruz Uy, qué de cosas con la letra A Muy bien Excelente Creo que la Claudia les está ganando Ya están encontrando más palabras ¿Y ustedes cómo les va? Espero que muy bien Ahora voy con otras tres palabras Que también he encontrado Árbol, amor y abrigo Vamos con la música Con la A se dice árbol Con la A se dice amor Con la A se dice abrigo Uy, qué de cosas con la letra A Muy bien Muy bien Ya estoy encontrando más palabras Les estoy ganando Ahora vamos con otras Las últimas tres palabras También el tiempo de televisión es oro, ¿verdad? Vamos con las últimas tres palabras Que dice abanico, azul y adiós Vamos Con la A se dice abanico Con la A se dice azul Con la A se dice adiós Uy, qué de cosas con la letra A Sí, sí, sí Uy, qué de cosas con la letra A Sí, sí, sí Uy, qué de cosas con la letra A Muy bien Excelente Niños lo han hecho muy bien Y yo también lo hice muy bien, ¿verdad? Qué lindo jugar así En la casa con el papá Con la mamá Con el abuelito Que también sabe jugar Conoce e identifica a la vocal A Jueguen en casita Y así se van a divertir mucho más Y así el aprendizaje va a ser más divertido Más bonito Y les va a gustar aprender a leer Aprender a escribir Qué lindo, ¿verdad? Me alegra mucho que les haya gustado Esta canción Porque a través del reconocimiento De la vocal A Nosotros podemos también conocer fácilmente Su sonido A Muy bien Lo han hecho muy bien Ahora vamos a trabajar En el texto del Ministerio de Educación En la página 65 No se olviden trabajar con mucho amor Con mucho cariño Y con toda su creatividad Ahora sí La vocal A Y yo Nos despedimos ¡Chao niños! Nos vemos en nuestra siguiente clase Aquí en Educa Bolivia ¡Chao! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación El uso del barbijo es obligatorio Úsalo correctamente Cuídate Y cuida a los demás En planos de acoso ¡Chao! Suscribete